hola que tal amigos aquí mr soto 3 estés bueno les dejo este vídeo pero ya saben nada más para pues más o menos dejarles saber qué vídeos se van a estar subiendo estas próximas dos semanas más o menos por ahí para que sepan qué canciones vienen en caso de que estén esperando alguno de estos vídeos pues para que sepan que ya se van a subir en estos días aunque cabe recordar que a veces tiendo a moverlos o no los muevo más para el futuro o si me lo están pidiendo demasiado los que tengo ya para el futuro los muevo más para atrás entonces siempre ando pues como que jugando con con las fechas de los vídeos pero pues estos son más o menos más o menos los vídeos que se van a estar subiendo estas próximas dos semanas empezando por ahí con la canción de bueno que va a aclarar que es más o menos como del 3 de enero al 15 más o menos esas dos semanas son los vídeos que se van a estar subiendo empezando por ahí con la de menor tiene bajo quinto bajo sexto ya saben que es básicamente lo mismo no más que el bajo sexto tiene un par de cuerdas extras hasta arriba pero bajo quinto bajo sexto es básicamente lo mismo también por eso va a estar subiendo belleza de cantina si mal no recuerdo de los cardenales luego me confundo por ahí en esas se va a estar subiendo en el teclado también vienen canciones unas canciones de los carquis que me han estado pidiendo una que se llama ya no ya no me gusta peludo algo así es una cumbia más como costeña algo así también vienen por ahí el correo de juan marta en el bajo eléctrico también se va a estar subiendo suerte de ellos favela si no me equivoco en el bajo eléctrico también creo que ya lo subimos en el bajo quinto si mal no recuerdo así que también en caso de que la estén esperando o lo están buscando lo más probable es que ya lo subimos también viene retando a la muerte en el teclado mi linda esposa de los tigres del norte en el teclado también se va a estar subiendo también se va a estar subiendo una canción que se llama mesas falta o mejor conocida como porque te vas de mí algo así a veces les cambian los nombres en cuando lo suben a youtube de los cuates de sinaloa aunque hay una infinidad de de covers por ahí también se va a subir en el teclado ya la hemos subido en el bajo quinto bajo sexto hace un par de meses ya ya estará como unos seis meses casi un año que lo subimos para en el bajo quinto o sexto en caso de que la estén buscando en alguno de esos instrumentos pues vayan a buscarla por ahí en youtube ya saben nos pongan liste porque te vas de mí bajo sexto bajo eléctrico tutorial y por ahí les va a salir uno de mis vídeos también vamos a subir con el mismo nombre me hace falta pero es una es una versión tierra caliente de una canción total total totalmente diferente de la historia musical de méxico ese grupo me estaba pidiendo bastantes vídeos de ellos de canciones mejor dicho de la historia musical de méxico un grupo muy popular en el estilo duranguense tierra caliente aunque ellos son más más de tierra caliente algo así se puede decir pero bueno se va a estar subiendo el árbol de la orca del bajo quinto también falso amor de grupo los quiernos que sí que me estaba pidiendo bastante estos últimos días y pues bueno eso más o menos son los vídeos que se van a subir como les digo a veces los cambia a veces unas unos puede que uno de estos ya los eso ya los subí las semanas pasadas dos nomás esto les dejo saber para que pues más o menos sepan qué vídeo ya hemos grabado todos estos vídeos ya están grabados nomás están esperando a subirse que llegue su día que llega su oportunidad pero pues bueno ya saben cualquier duda pregunta me la pueden dejar en los comentarios de este vídeo o me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook ya saben que mi página de facebook y mi página de youtube se llaman igual mrsoto 3333 saludos